...fue el que aceleró la jugada con una maniobra en esta ocasión, haciendo una diagonal. La quiere Ezequiel Garay, también la quiere Mangalá, ¿por qué no Rodrigo Moreno? Cerca del portero se mueve Mario Suárez, ahí está el lanzamiento de Parejo, muy abierto, buscando el segundo palo, salta Mangalá, que la toca, resuelve la situación, aunque sea por momentos, Sergi Roberto. Cancelo de primeras, no va a llegar Garay. ...de Novalenko, le da salida ese balón Busquets, y esta es la réplica del Barça, la dirige las operaciones Leo Messi, está en carrera André Gómez, le acompaña también Suárez, la pone de primeras el portugués, no llega Suárez, se metió en su cabina tenor, se queda con la pelota Diego Alves. Se hizo un poco... ...el FC Barcelona no lo ha celebrado el dorsal 9 del Valencia, que ya había marcado esta temporada, pero en Supercopa de España y con el Barça, ahora pone el empate a uno. Pues cambia completamente el decorado, el panorama del partido con este gol de Munir a los 7 minutos. Sí, ahora sí, pelota para Denis, llega Abdenur, que no es lateral izquierdo, pero está firmando una actuación notable en esa posición. Sí, desde la determinación se ha sobrepuesto a una posición que no le viene demasiado bien, pero ha decidido defender su lugar con una tremenda determinación y se ha metido al... Un Eutro, un Eutro, un Eutro, un Eutro, un Eutro... ...o eutro... ¡Gracias! ¡Gracias! Picadito de Gabi, lo persigue Gameiro, ventaja para Jeremie Matié, que no quiere saber nada del asunto Y la envía directamente fuera, saque de banda para Bersalico Al margen de lo que comentábamos antes, que no se conoce la historia más reciente del fútbol español Un Atlético de Madrid-Parsa en el que no hay atención Lo vemos una vez más Yendo a buscar, yendo a presionar desde la propia génesis de la jugada A los futbolistas del Barcelona, aunque en esta ocasión Supo esconder la Iniesta, que acabó recibiendo la falta de Gabi Bueno, hasta ahí no hay ningún problema Es a partir de aquí en donde al Barça le cuesta muchísimo encontrar a los centrocampistas Y darle continuidad al juego por abajo Jeremie Matié aguanta Messi, dejando para Sergio Busquets El balón le pilla contrapié a Sergio y Roberto Y eso facilita la recuperación del Atlético de Madrid Otra vez a la carga Janik Ferreira Carrasco Quería proyectar en ataque a Griezmann Era fuera de juego en todo caso A la pelota le cuesta rodar, es una dificultad más para que el juego se haga fluido A la pelota le cuesta rodar ...de media punta, los tres pueden jugar por los costados, la verdad que ahí tiene variedad Pepe Mel. Presionó arriba el depor y le funcionó, intentó armar la jugada Carles Gil, todo acabó en saque de banda, aparece otra vez Carles Gil, intentando asociarse con Bruno Gama, insiste el Deportivo de La Coruña. Apertura de Faisasal que llega muy rápido al balón y yo creo que cuando ve que no llega se para o intenta pararse Mascherano, le ha tocado pero también por la inercia del jugador. Se resbaló José Lu a la hora de pelear con Piqué, la pelota sin embargo es para el Deportivo. Lo que Alcácer ha salido con la consigna de que siempre que haya posibilidades de progresar por el costado derecho con Sergi Roberto, él abandone su banda y se junte con Suárez para rematar cualquier centro. Messi recibe el... Iniesta tocadita buscando el remate de Sergi Roberto arriba, consiguió final. Ola no pierde de vista el balón y el que sí lo pierde de vista es Jordi Alba. Dos. Quería dársela a Williams, mete la pierna Marcelo y saque de banda para el Athletic Club. Ha creado una pequeña sociedad Raúl García con Leque. A través de algo Jorge que Raúl García domina como nadie, el fuego aéreo. El fuego aéreo no solo para cabecear sino para pasar. Aseguró el despeje, le envió directamente fuera otro córner para el Real Madrid y por cierto Ricardo, aparte de los tres jugadores del Real Madrid que mencionabas y los dos del Athletic, ya tenemos a uno más calentando, es Muniain. Sí, se acaba de incorporar Iker Muniain a ese ejercicio de calentamiento, así que tres por parte del Athletic, junto con Muniain, Susaeta y Miquel Rico, tres por parte del Real Madrid los que acabamos de nominar. Sirve otra vez Toni Kroos, seis camisetas blancas buscando el remate, la pone Kroos fuerte al interior del área pequeña, despeja y tu raspe. Toca de cabeza Casemiro, la pelota no sale del área, ahora sí la aleja como puede Aritza Doris. Saltan. ¡Cabri, gira! ¡Cabri! ¡Cabri, gira, 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 gira! ¡Cabri, gira, 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 gira! Sí, la verdad es que el Barça está presionando bien pero llega a veces un segundito tarde que eso le hace tener que provocar falta. Se gira y el balón juraría que ha dado en el palo porque yo diría que no le ha llegado a tocar ahí vamos a salir de dudas con esa roulette de Neymar con el pie izquierdo efectivamente el balón al palo. Saque de puerta, el Barça es de esos equipos que en cualquier momento te resuelve el partido cualquier jugador. Vemos la entrada al cáncer, el Barça con cuatro delanteros, ya he comentado antes que al Barça no le vale ni siquiera el empate. Y vamos a ver qué tipo de sistema saca ahora Luis Enrique. Esta última media hora saca todo su potencial porque Alcácer está en un momento también muy bueno y puede aportar muchas cosas al equipo. Vamos a ver cómo juega el Barça. Ahí Masirano apuntando con Sandro. Y ya se acerca a los mejores números con el Málaga con nueve, igualando su mejor temporada en liga con el Real Madrid. Con el tanto que pone el empate a uno en el marcador, ese balón en la escuadra y cómo se ha apagado el molinón. En fase defensiva el Atlético de Madrid a un 4-5-1 ha colocado, suele hacerlo, pasa de ese 4-4-2 en fase defensiva al 4-5-1. Si ve que el contrario tiene una cierta facilidad para progresar. Hace la línea del centro del campo un poco más ancha en lo físico, en la ocupación de los espacios para evitar que... Pero sí que ha tenido opciones, muchas opciones de centro Piatri. Le hicieron falta a José María Jiménez y ahí Mateo parece que se ha hecho daño al uruguayo tras la entrada de Gerard Moreno. Sí, y eso que había dudas, si podía ser falta, al menos es lo que reclamaba Gerard, que había tocado balón, también lo pedía... Y te la bota Felipe Caicedo, recupera el Atlético de Madrid, quiere salir en trombo el equipo del Cholo. Es Griezmann, la pone Griezmann, no llega Carrasco, despeja la pelota, la defensa blanquiazul, la vuelve a ganar el Atleti. Para José Manuel Jurado, vuelve a combinar con Javi López y Javi López hacia atrás para David López. Es Diego Reyes. El envío de Diego Reyes se va directamente fuera, saque de banda para el Atlético de Madrid.